Aquí damos vuelta, comandanos parceros, cumbideros, consoleros, playstationeros, serremiseros, comandan mi estimadicio, ¿Priobará? De 1.50 euros. Espectacular, ¿ahora? Acá hay una señora que te espera después. ¿Qué dice? Ahí está. Acá hay algo para reparar el vehículo que no puedo llevarlo. Lo tiro. Igual, yo no tengo espacio. Bueno, eso va a ver. Estoy justo aquí. Quiero vivir aquí en Fairfield. No hay problema. Todo lo que cayó. Fue un largo camino de casa. Lo que ha sucedido y... he estado tratando de volver aquí desde. Sé que mi marido y mi hija han ido, pero... necesito algo, cualquier cosa... para ayudarte a recordarles. Por favor... ¿Puedes ayudarme a encontrar algo para recordar a mi familia? Puedo aceptar... Puedo ayudar. Gracias. Esto realmente significa mucho a mí. Desde lo que escucho... muchas personas... fueron... cuarentenadas... por el reservor en los últimos días. Puedo ir ahí mismo. No estoy seguro de que lo voy a ver con mis propios ojos. Viaje del embalse de Fairfield. Fairfield. Ah, hasta el embalse de Fairfield. En la concha del Loro, ¿no? Ah, el embalse. Allá arriba. Bueno, en realidad es... Sí, arriba. Arriba a la izquierda. Oh, izquierda. Solamente. Vamos a salir por este lado... Me la voy a agordar. ¿Te imaginás salir? Voy a enfriar al lado. Pero colgate, papá. Ahí está. ¿No? Me la voy a hacer. ¿No? No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Era necesario el caballete? ¡Oh! A ver acá. Sí, encontré. Llegase el peluche cero más uno ese. ¡Hippo Thomas! ¡Hippo Thomas! ¿Puedes traerme a mí? ¡Puedo hacerlo! ¡Suscríbete! 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 Lo que puedo hacer... Bien. Perfecto. Hay problemas de maniobra, ¿eh? No, en realidad estoy mirando el bafo. Lo pasaste. ¿Eh? ¿Se teletransportó el zombi? ¿Puedo ver lo que encontré? Por favor. Peluche, cero más uno, ese. Le damos esto a Anthony cuando se volvió a dos. Se llamó Hippo Thomas, porque... no podía decir Hippopotamus. Realmente necesitaba esto. No puedo ni empezar a agradecerte. Gracias. Espero que esto muestra lo que aprecio lo que has hecho. Lo siento. Creo que... voy a seguir adelante ahora. Estar aquí sin mi familia... Bueno... es solo demasiado. ¡Suscríbete! Un buen amigo. ¡Suscríbete! Bueno, ahora sí, a volver, mi amor. ¡Vamos! ¡Vamos! Digo, que tenía bronca. ¿Será necesario? Sí, porque tengo que eliminar como 15 de Bordas. Los zombies pueden dejar caer en munición. Vamos a ver con toda la granada. Ahí la hay que ir. No. ¿Por qué es fácil? Te testigo mucho. No. 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 Me queda al lado a Tracy, que es esa, para lo mío. ¿Qué? Me queda al lado a la mina esa que te da la misión. Sale de su base, camina una cuadra y está en la base tuya. Ajá. La buena es Tracy, o Tracy, o Teresa, para lo menos. O Terry. A Terry. Unos buenos Terry. Sí, estoy aquí. A ver, Gast. Toma, te dejo pasar. ¿Todo tú? Lo más lindo es que el osito nos quedamos con nosotros. Me suena más nada a nosotros. Me quedé el osito. Tienes razón. O sea, se lo robé una vez que vio que su recuerdo de la familia estaba a un caranquito. Necesito más de almacenamiento, pero vamos a empezar a perder lo que tenemos. Vamos a cambiar de personaje. A ver, ¿qué puedo llevar acá? Llevo a Arsenal. Este quito a Arsenal. Este es un pequeño regalo de agradecimiento. Me da gusto haber ayudado. Te esperaba un pequeño regalo de agradecimiento. Una recompensa. Jarra de fertilizante. El valle de... Grumbel. No, no. Estás listo. Un pequeño regalo de agro. La agro. Llevo a las agro. Un pequeño regalo de agro. Un pequeño regalo de agro y tu salida será increíble. Y si necesitas más extras, yo también puedo cuidar de eso. No, 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 no. Una sopilla. Piden ahora gasolina, comida, gasolina, de todo. ¿Tienen de todo los muchachos? A ver, acá está. Piden una mochila de gasolina, supongo. Trasegunte y vigilante. Una mochila de gasolina está. ¿Mejor algo? Conocimiento sobre munición, electricidad, construcción. Un libro, por lo menos, para saber algo. Hay la gente en el chat. ¿Me puede decir? Libro de cocina, libro de informática, medicina y mica. No, 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 no. 10. Y después ir con Izvi. Si. No, 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 no. Sí. Positivo Javen se está cargando. Hola, ¿te acordás del...? Esa es la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Rarete, ¿no? Rarete o rarete. Así se calla el pastor. Se calla la gloria. Sí. 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 No lo quise agriar el vehículo, ¿no? Cruzó el bajo. Cada vez más humo. Pena esa. Psicológico el humo. ¿Qué estará fumando? María Juana. Mueve que nada. Y se calla el pastor. ¿Viste que le pegaron aumentado a los servicios de Netflix? Guau. Tiene que dar baja, ¿no? Jajaja. No. 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 Te pronuncié el culo, ¿eh? No sé. Más que con Netflix. Es una coche, la lora. ¿Te ha caído un cuchillo? Sí, es el de la mina que tenía. De la profe. Tres. Huerta. This is Lily Ritter, speaking to you on behalf of the network. We've heard about your new invention. It sounds like a wonderful gift to Trumbull Valley. I'd like to speak with you about the potential for a wider distribution. Te juro. ¿Quieres otra mochila? ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay algo cerca acá que puede tener? ¡Ahí dio! ¡Ahí dio! ¡Ahí dio! ¡Ah, mira! ¡Ah, entrasada! Me hicieron. Ahora sí vamos... ...con Izvi. La Izvi será el Drone, ¿no? ¿Dónde está? Hay que ir a buscar a Chávez. Otra vez. Me cago en Chávez. Vamos a destacar al lado. Hay que cruzar el puentecito. Para otro lado. No. 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 Otra minivan. No, muy bien. Yo no tengo nada para el tío acá. Tengo esas reglas que guardo en la cara a Chave. Ah, pero que... te vende más caro que... ¿Alguien escucha ahí? Puedo usar una mano. Tengo algo, esperamos. ¡Oh! Esta es la famosa. Con mi Chávez. ¿Qué necesitas? ¿Quién es eso? Cualquier amigo de Ify es amigo mío. Llámame Chávez. ¿Qué necesita? Ella cree que podrías tener acceso a códigos decodificadores de la garra roja. ¿Eso es cierto? Estoy perdido por una visita, en cualquier caso. Tengo que marcar el sitio en tu mapa. Tengo una opinión. Bien, cerquita. ¿Cómo le gusta ir a la gente de atrás? Sí. ¿Qué? Pensé que había un chávez. Hay un hinchado enfrente. ¿Por qué aparece la gente? F***ing hell. That's what we're looking for. Before I buried my friends, I packed away all their gear in case I ever needed it. Probably looking for something like a cool book. That's a surprise just lying around. Some of them got ruined. This is your house. jeje mismo también igual también por mi tío un momentito ponechito se conchonadora en su caso se busca el capamento médico tráfico libro de código de la guerra roja no es malo no es malo no es malo dice boludo y encontró ocho tornillos jejeje jaja acá dice la concha de la guerra el contrario que me falta es arriba a los tornillos le faltan al vago wow dos tornillos más exactamente el tornillo le faltan sí esto es exactamente lo que necesita ok ahora esto va a parecer malo pero es para su propio confía mi hey Izbi escucha encontramos el libro que necesitas pero estoy manteniendo wait ¿qué? no puedes hacer eso necesito parece que esta es la única manera que pueda llegar a hablar conmigo no 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 de no está extra la ¡Adiós, vato! Hay que tener para comerciar. Bueno, no hay nada aquí, sino de azúcar y cobertas. ¿Qué es esto? Prensa, para municiones, cobertas... Más caro que la concha de los niños. Más caro que el hijo de los niños. Bueno, él tenía más de acá. Ah, yo tenía la otra historia. Tenía la otra misión de legado. Tienes que activar un servicio de agua. Que use agua. Opcional, activa tu servicio. Utiliza tus servicios mejorados para crear algo que requiere electricidad o agua. ¿En qué carajo requiere electricidad o agua? Más caro. Ehhh... Lo mandamos. Justo tenemos que hacer alguna misión. ¿Sabes algunos cortos? Deberías usarlos. Voy a la puerta. ah casi que lo choco eh habla con rocoso ese tipo está duro, está rocoso estoy muy mal, por favor tiene algo que pueda ayudar eh, toma, entregale la analgésico a rocoso amigo, eres un salvador literalmente no es que me quiera pero no puedo sobrevivir de mi propia se quiere unir a tu comunidad eh hay que tiene tiene pintura tiro, lucha, sentido común caria eh parece que la aceptaste entran en un hospital de nada de nada de nada de nada cacos bien este es cacos he ha está está Estoy un poco preocupada. Estoy seguro que no es nada, pero me gustaría que alguien pudiera mirar y asegurarse que todo está bien. Es difícil de quedar soberano, pero intenta hacerla en la escuela. En la parte más, es mucho más fácil de luchar contra los asesoros fratos que intentan cobrar. No, no, no. No, no. No, no. Oye, como me reí ayer. A ver, antes de ir. Estaba mirando, me salió el recomendado, no sé, hay un torneo de League of Legends, ¿viste? Que hacen un desafío con streamer, que se juntan con otro para jugar en dúo y ver hasta dónde llegan al máximo rango que llegan. Y hay un streamer que se unió al chino que hace stream, ¿viste? Al que atiende el mercado chino jugando. Hay un loco que atiende el mercado chino jugando. Ah, sí, sí, sí. Es un gran... Es un gran... No sé dónde será, ¿será en España? Y seguramente... Sí, pero si no jugaría como un chico. Es un gran... 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 Muy idéntico. Casi. Vamos a ver... La profe... ¿Qué quiere el profe? A ver Gastón. ¿Qué tengo que hacer acá? servicios útiles opcional, dice activa tu servicio para crear algo que requiera electricidad o agua el legado de santo todo lo bueno pero no puedo ayudar a preocuparse al último que oí que vivía con un grupo en la parte norteamericana lo marcaré en tu mapa viaja a la última residencia conocida de Rey Rey el casa de Granja Roja ahí está te va a variar cosas y pasa y pasa y 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 mismo con el kit de reparación también puede hacer eso hay una cantidad de gente en la salida que justo tenemos y y y y buenísimo y 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 ¿Por qué tengo una marca ahí? ¿Esa es de marca aleatoria? Porque sí. Ni siquiera abrí el mapa yo. Y encima un día donde se marcó fuera del mapa. Y yo miraba ya que se puede ir fuera del mapa decía yo y me quedé toda la partida mirando a él. Se marca solo porque si, o sea, yo abro el mapa y veo una marca azul que dice yo y la hizo San Quintín. ¿Puedes pasar por abajo? No hace falta tener el miedo. Hoy es mala suerte hacer pasar con el auto. Es mala suerte. Buenas escaleras. A ver acá. ¿Busca? Uy, ¿qué es el que hay que buscar? Una nota. Seguramente. Sí. Busca el rato de Cleisa. No explica dónde está. Mejor sigo. ¿Otra nota? ¿Cómo se llama? ¿No? ¿Tú? ¿Estoy aquí buscando a Rey, pero lo que encontré es una mapa de algunos de los vecinos. No. ¿Sabes? Rey normalmente spends más tiempo en el campo que en el hogar. Esa mapa puede llevarme a él. Me aporte a él. Me aporte con el sitio más cerca y trabaja desde allí. ¿Deficitadamente. ¿Has visto? Bueno, tampoco está tan lejos, pero lleva el auto si crees. El tema es después volver acá para irse a otro lado. Bueno, y ese spawn, me spawnearon en la cara boludo. ¿Qué hace, pibe? Sí, miralo, miralo, sí. ¿Ves? Así de todo el día. ¿Ves cómo se entretiene matando gente? Miralo. ¿Ves? Obsérvalo bien. Ese es el loco que te va a ayudar. O loca. Es loca. Es loca. Ya no, I should start hoarding candy. When someone's feeling blue, I'll make it rain. Hey, the clinic I need to search isn't very far. Do you mind tagging along? Thank you. Sincerely. The clinic is just up the road. It shouldn't take long to get there. Rey, if you don't mind me asking, why do you need my help with this? My body keeps reminding me I'm not a young man anymore. I've just, uh, racked up too many miles, I'm afraid. Mientras le roba las cosas en la casa, bueno. Agarré un martillo muy lindo. Increíble, como el chico de las pasó a la casa. ¿Vale? 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 Después que le saqué esto. ¿Vale? Te llevo yo a esta vez. Míralo, míralo el boludo. No, es increíble. Hehehe Ok, supongo que es hora de empezar a buscar el lugar ¿Cómo podemos cerrar el lugar primero? No puedo seguir subiendo esta cosa Ah, pero hay un poquito de gente acá adentro Ecológico Gente no viva Elimina a todos los... me vi que falta alguno La clínica de Spencer No, esto es de Resident Evil La mansión Spencer Aguí allá Escucha a Rey Santo Escuchalo Rey Escuchalo Y luego... Resto aquí por un tiempo Rey Tengo la sensación que hay algo que no me digas No, esto es de la sensación que no me digas Me lo agradezco, amigo Y yo... Y yo le agradezco la verdad Y la verdad La verdad es... Bueno... La verdad es que yo me maté ¿Qué? ¿Ves me maté? Sí, me preocupa que es el gran C, el cáncer. Me desculpe de escuchar eso. Pero ¿cómo se puede asegurarse? Yo vi a mi padre pasar por lo mismo hace un tiempo tiempo. Y mi padre también. Y ahora es el turno de mi. Incluso con mucho trabajo que hay que hacer. Pero, por favor, mantenerlo quieto. No hay gente que conoce y no quiero que la gente se preocupa conmigo. Mira, si necesito más ayuda, te prometo dar una llamada, en vez de entrar en problemas conmigo, ¿ok? Bien, Ray. Estás seguro. Y hablaremos de nuevo pronto. Cuidado. Adiós. Chiquitín. ¿Has sacado el video acá, el pibe? Ahora le vamos a sacarla a toda la clínica. ¿Podés sacarla estando él acá? No. Me pareció. Yo saqué antes. No, no me di cuenta. Dije que la concha de la lora. La concha de la lora. Tenía una cantidad de cosas, bueno. ¿Volvemos? Sí, volvemos. Mal. No. 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 Solo la raíz. Ok. Creo que ahora loGBo está bajando la lección de la lección de la composeda. No. 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 Solo la bajarca, caja Data. La cosa buena de la vida No hay ni un hinchado para chocar Me ha llevado toda vuelta Ya se que en la mare No hay ni un hinchado No hay ni un hinchado Ahora Full están Con el Fall Out En oferta porque salió la serie Ah si vi La película A lo mejor decían hacer una película Según tenía entendido Era una serie no? Ah si si Por el primer capítulo No se que Y justo esta disponible en Amazon Prime ¿No había salido Halo también? Posible Una película o algo de eso La serie de Halo, pero la serie de Halo Hace bastante había salido Ah si por eso Permiso de acordar ¿A quién estás mirando chiquito? No hay nadie Ah si mirando Bien ahí pibe Si te quiero Spawn de la nada es hinchado Yo lo vuelvo a ver Me preocupa porque No tiene gran... Yo tengo una gran visión En el juego puedo ver cosas Pero los zombies me aparecen a unos pocos metros Como de romper la cabeza Me podría decir que hay todo por hoy Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!